Música Esto es un ejercicio que complementa los otros ejercicios de rendición de cuentas que presenta la Alcaldía y más específicamente el programa de transparencia y participación ciudadana desde el despacho del señor Alcalde. Por la mañana hicimos la presentación de la rendición de cuentas en una audiencia pública y por la tarde lo que quisimos era generar en un espacio abierto como es este parque de la fase 1 del edificio de la Alcaldía una pequeña feria donde cada uno de los stands está representándose tanto las secretarías de despacho como las instituciones descentralizadas, como las empresas de servicio público tanto municipales como metropolitanas. El objetivo es muy sencillo y es que los ciudadanos se puedan acercar y directamente puedan hablar no solamente con funcionarios de la Alcaldía sino con personas de cargos de toma de decisiones sobre los proyectos que lleva la Alcaldía, sobre el grado de cumplimiento del plan de desarrollo, sobre los proyectos a desarrollar y sobre cualquier otra inquietud que ustedes como dolientes del municipio tengan. Me parece algo súper excelente porque pues en realidad se ha visto que la gente se ve muy beneficiada con todo lo que la Alcaldía ha implementado en cada uno de los barrios y pues uno va a los barrios y ve que la gente se siente agradecida con lo que tiene y con lo que les han implementado nuevo en los barrios pues para la comunidad de ellos. Muy buena, buenísima, porque hay mucha gente que pues está desinformada de las cosas que tiene la Alcaldía para los santandereanos y eso es muy bueno, que lo hagan seguido.